Noticias Colombia 2022. Kira es el nombre de la perrita que se convirtió en heroína en Pitalito Huila luego de evitar que un hombre armado robara en la papelería de su dueña. El ladrón llegó y apuntó con arma de fuego a Jaycee Tatiana. En el momento ella empezó a gritar y la perrita al escuchar sus gritos trataba de salir, pero cuando el ladrón corrió la vitrina fue que pudo salir y se abalanzó contra él. Y ahí fue donde pudo defender a su dueña. Él obviamente se defendió también tirándole patadas, pero gracias a Dios no le disparó. Kira y su dueña están fuera de peligro, gracias a Dios. ¿Cómo no amarlos? Yo amo tanto mis animalitos, tengo mascotas, y me imagino que todos los que tienen mascotas en este momento con esta noticia deben de estar dándoles picos. Yo las amo con toda mi alma. Ellas siempre están conmigo en las buenas y en las malas, son ángeles en nuestras vidas, angelitos de Dios y son creación de nuestro Dios que debemos respetar y cuidar. Yo los amo tanto que ni me los como. ¿A quién en este momento le están llenando el corazón de amor? Cuéntenos en los comentarios. Y muchísimas gracias por seguirnos y quedamos en contacto.